ilusión 2022 y américa está en catar a 171 días del mundial siendo el 3 de junio el día mundial de la bicicleta recorremos doha en dos ruedas doha catar disfrutando de un paseo en bici como nadie te lo muestra ahí se ve el corniche un lugar donde muchos se acercan a hacer gimnasia a correr andan en bici uno puede andar en bici conocerlo caminando hace mucho calor pero nos tocó una temperatura agradable y qué mejor que hacerlo en la máquina de la felicidad la bicicleta ahí se ve el corniche toda la ciudad carlos jajar en catardoja exclusivo para américa y a 24 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12